Adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré a su santo templo para adorarle. Adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré a su santo templo para adorarle. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón, yo le adoraré. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón, yo le adoraré. Adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré a su santo templo para adorarle. Adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré a su santo templo para adorarle. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón, yo le adoraré. Adoraré, adoraré, adoraré a mi Señor, yo le adoraré. Yo le adoraré, adoraré a mi Señor, yo le adoraré a mi Señor, yo le adoraré a mi Señor. Adoraré, adoraré a mi Señor, yo le adoraré a mi Señor, yo le adoraré. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón, yo le adoraré. Con todo el alma y corazón, yo le adoraré, adoraré. Gracias por ver mi video. Espero que ha sido una bendición para ti como lo fue para mí. Si deseas apoyar esta obra para el Señor y ayudarnos a alcanzar más personas a través de la adoración, por favor dona lo que el Señor ponga en su corazón por medio del primer link en la descripción. Cualquier cantidad que done nos ayudará a dedicar más tiempo, recursos y energía para traer el Evangelio de Cristo a un mundo herido. Gracias de nuevo y que Dios les bendiga. Gracias.